Desafortunadamente los inhalantes son legales, de fácil acceso y económicos. Generan una gran dependencia, por eso es importante generar una prevención desde casa. Los inhalantes ocupan el quinto lugar de consumo en Jalisco. La edad promedio en que por primera vez lo prueban es entre los 10 y 19 años. Carlos comenzó utilizando inhalantes cuando tenía 12 años, ahora tiene 32 y en los 19 años de consumo dañó gravemente su organismo y su entorno. El gas es demasiado, pero ese aspecto no me lo notaba tanto, pero los que me llegaron más fueron los otros. Pues he tenido demasiados problemas por el consumo. A mí se me dio una enfermedad llamada esquizofrenia por el consumo de la sustancia, pero es una esquizofrenia controlada, o sea, no estaba muy avanzada, que digamos si he tenido, he tenido, tengo memoria, recuerdo malas cosas, tengo memoria, dicen que se llama memoria a largo plazo, memoria a corto plazo no la tengo. Esta droga actúa en el sistema nervioso produciendo efectos que alteran la mente. En cuestión de segundos, quien lo inhala experimenta una intoxicación y efectos similares al alcohol. Son solventes industriales que son utilizados principalmente para cuestiones de la industria y los inhalantes son sustancias que una vez que entran en el, se inhalan y causan somnolencia, causan alucinaciones severas, ausencia de hambre, se quita el apetito, si tienen efectos cerebrales. A largo plazo, las personas que usan los inhalantes pueden dañar su corazón, hígado, riñones, pulmones y cerebro. Llegan a tener falta de coordinación, desorientación, depresión. En el peor de los casos, mueren de insuficiencia cardíaca o por asfixia. Desafortunadamente, al no estar conscientes de sus acciones y por la desesperación de conseguir dinero para continuar con su adicción, en su mayoría las personas se involucran en toda clase de crímenes, robos y hasta asesinatos. Según el Consejo contra las Adicciones de Jalisco, el 70% de los detenidos por estos delitos fueron motivados para seguir consumiendo. Pues todo el daño en el tejido social que van dejando. Imagínense, personas que tenían un futuro prometedor, como terminan abandonando primero sus estudios, olvidándose de su proyecto y lamentablemente terminan involucrándose en actividades ilícitas. Según el Sistema de Reporte de Información de Drogas del Gobierno Federal, los inhalables más consumidos a nivel nacional son los solventes en un 68.7%, pegamentos en un 19.3%, el tíner en un 11.9%, combustibles en un 0.4% y aire comprimido en un 0.7%. Los productos son de fácil acceso en casa, escuelas y trabajos, son legales y baratos. Muchas personas desconocen lo agresivo que pueden llegar a ser. Carlos afortunadamente tuvo una gran motivación, su familia. Eso fue lo que lo llevó a buscar ayuda. Ahora está bajo un proceso de rehabilitación desde hace un año. La diferencia es grande y en sí la ves grande porque la ves conscientemente, te da la oportunidad de verla en tus cinco sentidos, o sea, la verdad, la virtud de que tienes a alguien más apoyándote cuando en realidad, cuando andabas en la calle inhalando, que yo andaba bajo efecto, no tienes el tiempo para ver el amor que tus padres te tienen. El consumir cualquier tipo de droga genera violencia en el entorno familiar. Tiene relación con enfermedades sexuales, embarazos a temprana edad, violaciones y crímenes. Es importante cuidar a los más pequeños. Jalisco se posiciona entre los primeros cinco lugares de consumo de drogas a nivel nacional. Con imágenes de Arturo Godínez, reportó Karina Fuerte, Quiero TV. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Karina Fuerte y le presenté la investigación especial de Frentes. Si se perdió esta emisión, el domingo a las 11 de la noche lo podrá ver en una retransmisión y no se pierda la próxima semana a las dos y media de la tarde. Una nueva investigación.